hola amiguitas bienvenidas hoy vamos a trabajar con la barbie y vamos a hacer estos lindos ponchitos y su gorrito yo lo hice en dos materiales este es el pescadora cisne pescadora y este es el diseño miren bien bonito nuestro ponchito que se puede usar también de esta manera y su gorrito o boinita esta quedó como tipo boinita se adapta bien bonito así alargadita en su cabello esta quedó así un poquito más cortita básicamente como un gorrito o boinita y esta me gustó mucho amigas porque se le puede meter aquí adentro su cabellito ahorita les enseño miren por aquí meto todo su cabello solamente son más motivos y el cabellito queda aquí guardado esta está un poquito más escotada que lo que fue la verde nada más es cuestión de de dos puntitos que pusimos para el abanico porque hay un abanico en cada punta en cada esta parte de aquí frente y espalda y entonces pero el gorrito no se lo podía meter entonces aumente sólo dos cadenitas en la matizada con moradito aquí si ven en una cadenita puse el abanico en lo mismo en la parte de atrás y yo para esta ocupe dos cadenas para dos pilares y dos pilares y miren queda preciosa usada de esta manera y también la podemos usar así queda muy bonita entonces espero que les guste y que se deben hacerse las dos menas está preciosa y les sirve a ustedes para practicar ok porque próximamente lo vamos a hacer para nosotros entonces ahí está mi lindo diseño del ponchito vamos a comenzar aquí yo tengo matizado ocupe un matizadito y un liso aquí también liso liso comienzo y final y el matizado aquí adentrito entonces bueno este es mi cisne pescadora que fueron unas sobritas que tenemos por acá y este es cristal moradito y este matizado que se ve precioso este a mí me encantaría trabajarlo para mí sólo que sí necesitaría unas madejitas más ahorita para lavar vamos a ocupar verde matizado y este verde manzano entonces comenzamos súper rápido con lo que es el sombrerito o la boina les voy a mostrar cómo lo harían solamente con más motivos lo trabajé exactamente igual pero hice una vuelta de aumentos esta que se ve aquí que son todo de pilares en esta simplemente la omití ahorita les enseño trabajamos en un arito mágico arito mágico y aquí vamos a empezar con 6 puntos bajos 6 puntos bajos de acuerdo vamos a ajustar nuestro arito y comenzamos con una cadena y un punto bajo mi gancho es del número 3 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos vamos a cerrar el aro hoy dejé mucho hilo para esconderlo pero bueno ahorita no importa lo deslizo aquí en el primer punto bajo este lo vamos a ajustar lo cortamos por ahorita porque está muy largo 6 puntos bajos ahora vamos a comenzar con aumentos quiere decir que por cada punto bajo yo voy a hacer dos puntos bajos para tener en total 12 comienzo con una cadena y un punto bajo ahí mismo en el mismo lugar un segundo punto bajo me voy a la cadena que sigue y ponemos dos juntos ya tenemos cuatro en el siguiente otros dos juntos tenemos 6 7 8 9 10 y terminamos con los dos últimos que serían 11 y 12 cerramos nuestra vuelta buscamos el primer punto bajo y nos deslizamos tenemos 12 puntos bajos ajustamos bien el arito mágico 12 puntos bajos que vamos a hacer aquí amigas para el borrito moradito yo aquí empecé a trabajar hice 1 2 3 4 5 6 7 grupitos 7 grupitos de tres pilares separados de dos cadenitas y si los alcanzan a ver tres pilares y los fui colocando alrededor en esta voy a hacer la de aumentos ok toda esta que se ve aquí y fue así entonces eligen cuál de las dos ustedes quieren 1 2 3 es un pilar en el siguiente espacio de cadenita voy a poner dos puntitos 222 en el siguiente voy a poner uno como yo empecé con un pilar voy a terminar mi vuelta con dos en el mismo espacio aquí pongo dos puntitos en el mismo lugar en la siguiente uno solito así me voy toda mi vuelta en un espacio un pilar y en el siguiente dos juntos bien hasta aquí terminé con mis dos pilares ocupamos los 12 espacios que teníamos de la vuelta anterior y vamos a deslizar aquí aquí vamos a cerrar quizás se les encontró un poquito no se preocupen vamos a cortar si es que van a combinar si no pues se siguen con el mismo tono vamos a pasar el hilo hacia atrás y bajamos en espera este y retomamos el matizado entonces 5 entre por aquí la punta si me encontré que padre ok qué fácil se me enredo en una nada nada más en lo que saque el pedacito ok donde está la punta aquí está ahora vamos a hacer grupitos aquí alrededor cual estamos haciendo la verde hice 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grupitos y en esta pues si ustedes tienen omitir esa vuelta que acabamos de hacer colocan sus siete grupos como lo vamos a hacer ahora tomó el pedacito de hilo está ahorita la voy a ir pisando por ahí tengo un nudo entonces pues ahí trato de disimularlo nos metemos en cualquiera de los espacios y vamos a subir con tres y ahí mismo vamos a hacer un pilar 2 y un pilar 3 3 pilares ahora vamos a hacer una cadenita de separación y vamos a ir dejando un huequito o espacio aquí he puesto mi pilar me brinco un huequito espacio aquí que se ve y en el siguiente vuelvo a poner tres pilares 1 2 y 3 vuelvo a hacer una cadenita voy pisando los dos hilitos acá los tengo me brinco un espacio y en el siguiente vuelvo a poner tres pilares así lo vamos a rodear van dejando un espacio entre pilar y pilar separan con una cadena dejamos otra vez en el espacio y en el siguiente pongo tres pilares así pueden hacer sus matizados o dos colorcitos que a ustedes más les guste por ejemplo negro con blanco ahí está llevamos cuatro grupitos tenemos los nueve grupos vamos a hacer una vuelta una vuelta más nada más en cada espacio pondremos los tres pilares separando de una cadenita después hacemos vueltas de puntos bajos las que ustedes necesiten o les guste ok entonces cerramos con una cadena nuestra vuelta buscamos la tercera cadenita o aquí arribita que sería como la cuarta me voy a deslizar por entre los pilares hasta el espacio de los grupos y ahí yo voy a subir con tres cadenitas y ahí en el mismo huequito dos pilares más para tener un grupo de tres pilares separo de una cadenita y en el siguiente espacio voy a poner tres pilares ahí donde pusimos la cadena de separación ahí debemos de meter los tres pilares volvemos a hacer una cadenita y lo mismo en el siguiente espacio tres pilares así nos vamos a ir mire bien vamos a cerrar con una cadena en la tercera cadenita si ustedes necesitan una vuelta más amigas porque depende el material tal vez usaron un gancho más delgadito si necesitan otra vuelta lo mismo se van a deslizar hasta el espacio y ahí comienzan con tres cadenitas más dos pilares yo si se la mido a cada la muñequita alcanzó más o menos bien entonces en este espacio se va a deslizar hasta el espacio y ahí se va a deslizar hasta el espacio y ahí comienzan con tres cadenitas más dos pilares necesito ahora rodearla con los puntos bajos y va a ser con el color liso entonces aquí yo voy a cortar voy a hacer una cadenita extra para hacer como minuto lo saco y lo saco y lo vamos a pasar a la parte de atrás y escondemos las hebras y vamos a retomar el color liso muy bien ahora nos podemos meter en el espacio que más nos guste aquí entre pilar y pilar y vamos a ir pisando todos los hilitos que nos encontremos aquí tengo un par claro no es el del centro porque está muy lejos se va como a jalar pero de aquí de la orillita tenemos estos dos y eso los vamos a ir pisando yo comienzo con una cadena y ahí mismo un punto bajo ajustamos dando un tirancito al hilo que estamos trabajando y entre pilar y pilar otro punto bajo en el huequito o espacio estos que se ven aquí ahí metemos un punto bajo entre pilar y pilar otro punto bajo entre pilar y pilar punto bajo en el huequito o espacio pongo uno puedo poner hasta dos eso yo lo voy a ir viendo después de esta vuelta se lo voy a medir a la muñequita y ahí me doy cuenta no debe de estar tan ajustada porque es tipo buena para meter un poquito el cabello cuando su barbie lo tiene cortito o demasiado maltratado aquí yo estoy pisando los hilos y aquí termine con ese pedacito y aquí meto otra vez uno entre espacio donde estaba la cadena y entre pilar y pilar uno y uno así vamos a ir rodeando hasta donde hayamos empezado vamos a hacer varias vueltas para que el color verde liso pues destaque punto bajo punto bajo y casi llegamos donde empezaba los hilitos que se han quedado sin pisar con una aguja o un gancho más chiquitito los disimula aquí yo empecé y hago mi deslizado importante de aquí medírsela porque ahí nos damos cuenta si nos quedó demasiado ajustada pues solamente tendrían que aflojar y meter entre los espacios un punto bajo más si ven todavía me falta para bajarla un poquitito para que logre esconder su cabellito aunque yo le jalo medio esconde pero le falta así que le vamos a dar varias vueltas de punto bajo a esta verde le hice le hice 4 vueltas entonces bueno es más gordito este material que este cristal entonces vamos a hacer unas 5 vueltecitas de punto bajo con el mismo gancho y ya que terminemos regresamos vamos a empezar justo así con una cadena y aquí mismo un punto bajo y en cada huequito vamos a poner un punto bajo a menos que ustedes quisieran reducir hagan todo esto con un gancho del 2 y se va a ajustar perfecto como gorrito qué es lo que hicimos con esta como no tenía más motivos de estos de aquí pues va a tener menos espacios entonces pues quedó justo como un gorrito entonces sólo ese pequeño detalle y yo voy a continuar todo mi alrededor voy a cerrar mi vuelta con deslizado por ahí me brotaron unos hilitos un hilito pero lo voy a esconder ahorita con el otro gancho más pequeño terminamos la vuelta 2 de punto bajo nos deslizamos aquí justo donde empezamos con la cadena y punto bajo estoy tomando un solo hilito así que tengo que tomar los dos del punto bajo me deslizo y ahí comienzo mi vuelta número 3 con cadena y punto bajo donde yo cerraré mi vuelta y lo mismo punto bajo sobre cada punto bajo y ya se alcanza a ver mejor lo que es el color liso como acá bien terminamos aquí nuestra vuelta número 4 4 vueltas de punto bajo se la vamos a medir a la muñeca a ver si ya cubre perfecto el cabellito y si no le hacemos una vuelta más no se confía mucho en los materiales pues unos son más gorditos otros son más delgaditos y pues sí hace la diferencia también como tejemos nosotros miren ya el cabellito queda bien guardado aquí cuando es cortito listo entonces ya vamos a terminar vamos a cortar y a esconder bien bonito nuestra hebra y ahí está nuestro lindo gorrito vamos a cortar aquí vamos a hacer una cadenita antes de sacarla esto es opcional y esa cadenita hay que bajarla con la uña y este hilo lo regresamos hacia atrás esa cadenita cuando es el hilo bastante delgadito pues se puede hacer si es muy gordito a veces se ve el bordo de esa cadenita entonces la pueden omitir solo sacan y meten la hebra hacia atrás y vamos a hacer especie de cadenitas para que se vaya como haciendo nudos y se pierda bien bonito y la van a caminar lo más que puedan disimulando la con la aguja lanzarte en una aguja o con gancho bien pequeña puesto que el hilo es muy delgadito y nada más aquí amiguitas las vamos perdiendo lo más que se pueda porque pues si la tenemos que estirar al ponerla la muñequita y peligra que el nudo se nos desate cadenita ya llevamos todos vamos a esconderla un poquitito más la caminamos por acá que no se vea ni que jale o frunza su trabajo también lo pueden hacer así con abuela omega 6 omega 10 y así es más grueso van a ser menos motivos para que les dé el tamaño miren ahí está de un solo color acá está matizado pero aquí tenemos otro hilito que vamos a perder del que les comenté y listo ya así de simple nuestro gorrito combinado ahí están los colores como que aquí quedaron muy los colores muy juntitos y era matizado migas pues es este ya que está el color liso un poquito más grandecito como el que acabamos de hacer y este así simple como gorrito espero que les haya gustado las voy a ver en el siguiente vídeo para que terminemos el coordinado de nuestro ponchito o capita bueno compartan por favor suscríbanse y si no es mucha molestia pues ahí déjenme un comentario muchísimas gracias las espero